El que se equivoca pierde. Lo que no se podía y no se valía es que con el PRI se equivocaban y seguían ganando. Eso no es cierto. Por eso se tenían que robar las elecciones. Pero hoy, si aspiramos a un México democrático, el que se equivoca va a perder. Porque en la democracia, en la verdadera democracia, el que se equivoca pierde.